La Bailadita, la Tica del Cuento de San Suquito, mi nombre no se ve Porque no me gusta andar, que es amigo, que es amigo, ¿sabes que tienes el pecho de radio? Vaya a decir un pulgón, que hagan el dedo, y una novia, no me gusta el revío Por eso tengo como siete corridos Ya te compro, me gano, Pierro, viajón, saludo a la gente de Cali, es de viajón Y arriba me saco Quiero festejar con los niños, con las calles que están en las caras Que el tiempo es de la esterrana, que mi negocio es de tu innovación Nunca deciré, reparte, 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 no hay un verde Me gusta el peligro que nadie teme, que su culebra no se atraviese Pero el miedo es de la vida, que mi vida es muy grande Y viene un sartén, corriendo a las calles siempre sin parar Mi frente son grandes, los pies se van y regresan y luego se van Y sigue, sigue la balancera, compadre Los pesimidos y los resumidas Ando bien amanecido, lo que ando estando con mis ríos Y la banda de la ríos, sentando corridos Y con las calles que se van y regresan los tiros, mi nombre no se romper Porque no me gusta el miedo, que su culebra no se quede Y ese es el pinto de ir, o con la sangre, un pulmeto aprendido Y con los sentidos… ¡¿A ti se gasta y dice?! Por eso tengo como siete corridos. Gracias, gracias, con permiso. ¡Sin don de fierro! ¡Con permiso!